Me copó mucho la idea de decorar espejos con resina, así que acá voy a hacer otro de forma circular. Para eso preparé resina Ecopoxy. La dividí en dos vasitos porque voy a trabajar con dos colores. Una es un verde oscuro y el otro va a ser color blanco. Hice el vacío cuando ya tenía todo listo. Los colores los voy acomodando aleatoriamente, intercalándolos, haciendo líneas más gruesas y líneas más finas. Y después le tiro un toque de aire como para entremezclarlos un poquitito. También le puse unas gotitas de tintas al alcohol y con un palito acomodé un poquito para que se vea más bonito. Y el último toque que le di fue con hoja de color dorada. Le acomodé de esta manera todo esto antes de que se quede la resina. Y este fue el resultado final. A este sí le puse menos cantidad de resina, entonces creo que va a ser muy funcional como espejo. Acá me pueden ver a mí. Voy a estar haciendo más espejos, así que si vos querés uno, mandame mensaje. Recordad que yo vivo en México. Bye!